Música Amas, ¿cómo de letras es tu nombre? Eileen, H, I, I, L, Y, N. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Cuántos años has vivido en Palaseco? Toda la vida. ¿Sí? Sí, de siempre. ¿A dónde fuiste a la escuela primaria? ¿Dónde? A esa. De acá. De aquí, Palaseco. ¿Cuáles son tus motivaciones para finalizar tu bachillerato? Bachillerato. Bachillerato. Bueno, decidí sacar el bachillerato porque quiero ser maquillista ahí juntos. Sí. Ah, sí. Nunca a nadie le gusta. Pero sí, me gustaría ser maquillista ahí juntos. Entonces, esa es una de mis motivaciones para sacar el bachiller y me gustaría darle como una mejor vida a mis hijos. Queremos que ellos tengan la oportunidad de, no sé, como de estudiar más, porque yo no tengo esa oportunidad por falta de dinero. Pero me gustaría que ellos salieran de aquí, experimentaran otras cosas y pudieran estudiar más, prepararse más, pero para eso ocupamos el dinero, ¿verdad? Entonces, quiero prepararme para ellos. Sí. Sí. El trabajo que nos están mencionando. Bueno, yo me interesé fue por la muerte de una sobrina. Sí. Cuando ella murió, estaba pequeñita, tenía que... Estaba en el kinder. ¿Usted? No, ella estaba pequeña, estaba en el kinder. ¿Cuántos años? Sí. Cuando ella murió, murió un accidente. Entonces, ella quedó con una cicatriz aquí en esta parte. Entonces, a mí me hubiese gustado verla por última vez más bonita, más arreglada. Ajá. Y verla así fue algo doloroso tras el dolor que uno pasa y verla así fue difícil. Entonces, yo dije, me gustaría estudiar eso para darle ese rayito de luz en tanto dolor a esas personas, ¿verdad? Porque si a alguien sería un buen ser querido, uno por última vez lo que quiere es verlo bonito. Ajá. Y sería bonito ver, tener, o sea, ese rayito de luz en tanto dolor. Ajá. Entonces, desde ahí fue como, se me activó. Ajá. Sí. Es que cuando era más joven, sí me costó mucho estudiar. O sea, ya tuve que esperar muchos años. Sí. Porque, o sea, para yo sacar el título de la escuela, tuve que ir con mis dos hermanos. Uno acá, la menor, y el otro agarradito de la mano. Me tocó cuidarlos porque mis papás trabajaban. Ajá. Después... That was the school. That was the school. That was the school, ¿verdad? Ajá. That was the school. Ajá. Después, este, cuando estaba en... Saqué noveno. Ajá. Ajá. Pero lo saqué siendo mamá. Ajá. A los 19 años. Ajá. Saqué el noveno, pero mi bebé estaba pequeñito, Justin. Y como él era tan inquieto y tan enfermizo pequeñito, entonces decidí dejar todo a un lado y dedicarme a él por completo. Ajá. Por completo solamente a él, porque no podía dejarlo con nadie más porque era tan inquieto, Entonces... Y tampoco yo confiaba mucho para dejarlo con cualquier persona. Ajá. Entonces me dediqué mejor a él y a trabajar y después de ahí nació la niña y me dediqué a ser mamá y me olvidé de mí por unos años. Eh, después a Justin. Por Justin es que yo estoy estudiando. Justin es su mayor, ¿verdad? Ajá, el hijo mayor mío, porque él me dijo a mi mami, me faltan dos años para sacar bachiller. Ajá. Entonces vaya a estudiar y yo le ayudo a cuidar a los niños. Yo quiero que usted estudie. Hasta el bolso me compruebe. Sí, porque yo de hecho no quería. Yo le dije, no, amor, es que me acosa a descuidarlos. Y él me dijo, mamá, ya es hora. Ajá. Ya usted nos ha dedicado mucho tiempo. Ajá. Y el día de mañana crecemos, nos vamos y tú te quedas sola. Ajá. Eso es lo que me dice él. Entonces, ¿sabes? Por eso es que estoy estudiando. Él me está ayudando a cuidarlos. Él se levanta a las cinco en punto. Ajá. A las seis y media él se va, llega, me despierta y me da un beso. Y me dice, mamá, me voy. Él apenas llega soleado con el sol caliente, él llega a cuidar a los hermanitos. Ajá. Tienes que hacer la cena y cuidar de ellos, de los dos. Ajá. Y yo me voy para el colegio. Ajá. Y ya después, la rutina, ¿eh? Yo llego ya de noche como a las diez y él está esperándome. Él siempre me espera. Ajá. Él no se acuesta hasta que yo llegue. Ajá. Ajá. Es lo mejor. Sí. Ajá. Muy orgullosa de mi hijo. Ajá. No, es que la verdad trabajo es aquí. Ajá. Es muy difícil. Ajá. Y no, no. Yo quiero terminar. La fe mía es terminar de estudiar para llegar a ser lo que yo quiero ser. Verás a la fe, primero Dios. Sí. Pero es muy duro porque en esa zona no daña eso. Ajá. ¿Y qué es el trabajo? Ajá. Aquí... Sí, me imagino que en la funeraria sí los... Si ocupan. ¿La funeraria de dónde? Aquí solamente hay una. Ah. Que es en La Palma. En La Palma. Sí, pero para eso ocupo prepararme. Ajá. Pero hay algo que me preocupa es porque aquí en esta zona, a lo que yo he averiguado, ¿verdad? Cuesta que den ese estudio en la universidad, digamos, para prepararse para eso. Tenía quimio para San José. Ajá. Eso implicaría dejar a mis hijos. Ajá. Entonces, no sé. Vale. Amo para lo seco. Sí. Es muy bonito y tranquilo. O sea, aquí los niños viajan solos a la pulpería. Ajá. Todo está, no sé, es más... O sea, no es tanto el peligro como en otras partes. Sí. Aquí todos nos conocemos unos a otros. Ajá. Todos nos conocemos y nos ayudamos unos a los otros también. Entonces, como que es una familia. Ajá. Entonces, sí, no me imagino yo irme de aquí. Ajá. Sí. Yo me acuerdo cuando yo no tenía esta casita. Era una casita más sencillita. Ajá. Pequeñita. A mí se me veía acá y vino un viento, me levantó todo. Ajá. Y el vecino, un vecino, salió corriendo y de un solo ayudarme a poner el cine. Ya él murió, él murió hace muchos años. Ajá. 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 a sábado y los sábados salen las 4 el tiempo libre lo que hacemos es ver películas juntos ir a la playa ir al río ir a la iglesia ir a comer hacemos una comida familiar invitamos a alguien o nos invita hay como como que visualiza usted para el futuro para las nuevas generaciones o algo que usted que tenga temor algo positivo me gustaría como que aquí hubiera más transporte para los estudiantes hubiera una universidad aquí en Puerto Jiménez sería un éxito hubiera internet y que los puentes estuvieran bien y las calles para que hubiera transporte sin ningún problema y negativo me da miedo me da miedo me atemoriza lo que más me atemoriza para los secos es que sea o sea que más en un futuro vengan personas como pandillas o algo así a la comunidad o sea porque si llegarían personas así en otros pueblos han pasado por ejemplo como en limón o cosas así y por lo seco se arruinaría la verdad que lleguen personas a hacer daño si porque si eso pasa y ahí los niños no podrían andar libres habría más droga y los jóvenes se corrompen sí sería peligroso hay que cuidar ojalá que no pase eso pero verdad uno nunca está propenso a ella con todo pues usted cree que hay como algo que hace único a Paloseco en comparación con otros lugares ah sí claro la gente la gente es obvio las personas porque y hay la comunicación que tenemos nosotros aquí no hay en otro lugar la comunicación entre las personas aquí también ¿qué es eso? ¿qué es eso? este tipo de comunicación es como más formal o informal ¿cómo cree usted? la comunicación aquí entre nosotros es como hey pura vida este no tengo frijoles me puedes conseguir un poquito o voy corriendo me llamaron necesito dejar a mi bebé contigo me lo puedes cuidar sí claro yo te lo cuido o este alguien no voy a estar en casa me tiras una ojada a la casa claro que sí o adiós cosas así eso es así nuestra comunicación o sea somos como una familia realmente nos conocemos muy bien y si ay quiero hacer unos tamalitos pero no tengo hojas para los tamales entonces yo tengo venga aquí busque así somos y yo salgo el vecino me cuida la casa como digamos usted antes mencionó que intentan sembrar como bastante lo que consumen y como y que también compran comida afuera verdad como qué porcentaje sería comida que ustedes siembran y qué porcentaje compran afuera la verdad lo que hemos sembrado lo que sembramos más que todo es como las verduras uno trata de sembrar como verduras frutas no todas pegan verdad entonces al menos habemos personas que tenemos lotes pequeños no caben muchas cosas aquí para sembrar y no tenemos finca hay otros que sí tienen finca y lote entonces ellos siembran más que todo verduras pero lamentablemente lamentablemente aquí no todos verdad no todos cuentan con la con el apoyo necesario para cuidar para cuidar lo que siembran porque pueden sembrar pero necesitan abono necesitan muchas cosas para mantener todo verdad y eso aquí cuesta o sea la gente tiene que ver cómo hace por sí sola porque no cuentan con ese apoyo económico y aquí la gente no somos gente de alto recurso ni tampoco nos consideramos pobres pero sí somos gente luchona y ya para comprar lo que es como lo del ajuste digamos que nosotros decimos ajuste que es como a veces se puede criar pollos los que tienen finca o lote más grande se cría pollos pero al menos yo aquí no puedo criar un pollo porque el lote es céntrico y es muy pequeño entonces no se puede crear un pollo pero o sea nosotros salimos a comprar lo que es arroz los espaguetis café cositas así salimos a comprar la palma o puerto jiménez sí y para eso verdad si tenemos transporte se nos facilita pero si no tenemos que ver cómo pagamos un taxi para que nos traiga la comida y nosotros salir afuera o ver si nos bajamos en el bus ahí no entra y venimos con todo eso verdad para la casa es un poco complicado pero ahí vamos esperemos que todo mejore ¿tienen moto nada más o también tienen carro y que crees como que la carretera sea así verdad como el lastre que no es como una buena carretera o sea como buenísima afecta con que la gente tenga carro o no bueno nosotros en lo personal siempre hemos tenido una moto el domingo el domingo pudimos comprar un carrito si ya tenemos un carrito por lo mismo porque siempre salíamos cuando salimos a comprar la comida usted me hace así para yo para cuando salimos a comprar la comida salíamos en moto mira todo ese bolserío un bolsa por acá bolsa por acá bolsa aquí bolsa en la espalda ese bolserío en la moto era muy incómoda a veces llovía y esa lluvia incluso cuando bebé se enferma a veces la ambulancia eso es otra cosa que la ambulancia que a veces no entra no está porque es solamente una ambulancia lo que hay en la zona para todos que la ambulancia que la ambulancia que la ambulancia se enferma que la ambulancia se enferma que la ambulancia que la ambulancia que la ambulancia se enferma que la ambulancia 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 se enferma Gracias por ver el video.